Es una persona muy ególatra, soberbia, autoritaria y que la sonrisa que ocupó al momento de ser detenido es una sonrisa que enmascara otras emociones. ¿Qué revela la expresión facial de Javier Duarte? Este hombre sonreía durante su aprehensión. Expertos en comunicación no verbal explican qué hay detrás de ese gesto. Lo tachan de cínico porque normalmente se está riendo al momento de la detención, pero el ser humano es capaz de hacer alrededor de unas 15 sonrisas, 15 tipos de sonrisas, entre simétricas y asimétricas, y es lo que nos muestra, es una sonrisa que disfraza el miedo. Cuando Duarte sonríe, estira horizontalmente los labios. En la sonrisa auténtica se elevan simétricamente las comisuras de los labios. Lo que estamos viendo es la simetría facial derecha. Si se fijan bien, tiene una ceja, la ceja derecha, más levantada que la ceja izquierda. Eso es una simetría facial que es inconsciente y que nos revela que quiere ocultar las emociones. Recurrente expresión del ex gobernador de Veracruz es la postura de Sampacú, palabra japonesa que significa espíritu enfermo. Es una señal de que la persona está sintiendo emociones muy negativas. Lo que hacemos es agachar la cabeza, pero seguir haciendo contacto visual con la persona que está enfrente de nosotros. A decir de Enrique Cosío, la ira es una emoción frecuente en Javier Duarte. Lo expresan sus labios apretados entre sí, imagen constante del hoy detenido. Es la comunicación no verbal de Duarte de Ochoa, el hombre que eleva el mentón en señal de soberbia y altanería. Francisco Andrán con las imágenes Oscar Hernández, ADN 40.